Hola, aquí hay chavales, soy Borja, mi batón, y hoy os traigo un nuevo capítulo de Spiderman Aquí estamos un día más chicos, os recuerdo que en el capítulo anterior Conseguimos entrar en una de las guaridas de Fisk, y si no sabéis quién es Fisk Os recomiendo que vayáis a uno de los capítulos primeros para saber por qué le derrotamos Pero bueno, resumo un poco, es un villano de la ciudad, bastante grande, bastante grande Y le tuvimos que derrotar porque estaba haciendo el mal, básicamente En teoría ahora mismo está en la cárcel, pero tiene sus secuaces por ahí liándola de vez en cuando Estuvimos también en su esta de pertenencias, que no me salía, perdonad Y estuvimos ahí investigando un poquito sobre las máscaras de los demonios y demás y Pascual Y el profesor este, el Lee este, el chino con gafas, nos dijo que Son bastante peligrosos, vienen siendo como una especie de yakuza, cosa así de rara, extraña Que a Peter Parker le toca un poquito lo que vienen siendo los cataplines Entonces, pues si tenemos que pararles los pies, se los pararemos, nos cueste lo que nos cueste Y en el capítulo anterior, eso fue todo lo que hicimos, chavales Así que nada, vamos a continuar con esta pedazo de historia Que a mí me está encantando, desde luego, me está poniendo cachondo Y espero que así siga, llevamos alrededor de un 20% pasado, nos queda todavía bastante Y nada, estamos yendo al punto amarillo, que como sabéis son las misiones principales De la historia, que en principio es lo que me quiero pasar para que todos vosotros lo veáis Porque tengo alguna sorpresilla para vosotros Así que chicos, ya sabéis, apoyad al máximo esta historia, esta serie Y ya veréis como vienen cosas mejores, chicos Así que nada, vamos a llegar, vamos a empezar Let's go, papi Aquí estamos ya, hombre Vamos allá Tengo un algoritmo en el traje para extrapolar la ubicación de los secuestradores Vale, tenemos que usar el radar para encontrar a los ciudadanos desaparecidos Vale, 88 metros, no sé muy bien qué es lo que tenemos que hacer Pero bueno, vamos a entrar en casa, ¿vale? A ver qué nos cuentan Oh, venga ya Empire Sanitation, al habla Eddie Sí, hola Eh, intento localizar unos objetos que se tiraron por error a un contenedor en la calle de mi... ¿Número del contenedor? Eh, un momento Eh, 64476 Ruta 33, el camión ya terminó su turno Si sus cosas no están, lo siento mucho Espere, por favor, es importante ¿Puede decirme al menos dónde está el camión? Deje que lo compruebe Vale, parece que está en un depósito municipal en Bovery y Grand Vale, chicos, pues me parece que tenemos que ir a por el camioncito de la basura Supongo que nos han tirado Nos han tirado las cositas importantes para Spiderman Así que vamos a por el camioncito, chicos Lo tenemos ahí a 500 metros Hostia, tenemos ahí cositas importantes de investigación por lo visto Me imagino que tendrá algo que ver con los villanos de la ciudad Pero como no lo sabemos, pues vamos a ir a ver qué nos cuentan Estamos aquí a 50 metritos ya Y... Vale, ahí Aquí estamos A ver, vamos a abrir ¿Qué se abre? ¿Cómo no? No es plan de que roben la basura Tal vez haya otra forma de entrar Eh... ¿Hola? Vale, pues nada Tenemos que escalar por aquí Me imagino que estará por el otro lado La entrada Vale, chicos, aquí es Aquí es, por aquí, ¿ves? Sistema de ventilación, como yo decía, por aquí Si no rompo nada, no me acusarán de allanamiento, ¿verdad? Y ahora hay que entrar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, ¡una ratita! Vale, que no cunda el pánico Igual no han tirado la basura todavía Ventura tiene que estar aquí Niente Vale, que cunda el pánico Empire Sanitation, al habla Eddie Perdona, ¿es posible que el camión no esté en el depósito? Sí, creo De ser así, estará en algún aparte de Chinatown oeste Genial, voy para allá Oye, no pasa siempre Pero a veces paran a comer pizza antes de descargar ¿De verdad? Miraré en las pizzerías ¿Alguna sugerencia? Creo que es un negocio familiar ¿Jerry? No, esa queda al norte Me refiero a la original Ah, vale No, creo que empieza por él Ahí lo veo, camión, chicos, ¿no? Esa queda al este Eh... Espera, creo que veo los camiones Gracias, Eddie Los camiones estarán cerca Vale, los camioncitos están aquí Vamos a investigarlos A ver este No Aquí no hay No Había otro por ahí Me parece este Este puede ser Yo creo que es esto Oye, que pone aquí coger 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 periódico A ver Ah, mirad Este es Fix Este es, chicos ¿Vale? Que antes os he explicado quién era Pues este es El gordito ese Vamos a ver qué hay aquí ¡Cacho pizza! ¿Dónde iban los camiones? Joder, me está vacilando este tío Joder Pues nada, chicos Nos está haciendo dar más vueltas que una peonza Pero no pasa nada Porque somos Spiderman Y corremos mucho Me cago en la leche, tío Bueno, lo tenemos ahí ya 350 metros A ver si aquí está Por fin Porque madre mía No sé Al final me veo todo el capítulo Dando vueltas Como un tonto por Nueva York ¿Sabes? A ver aquí ¿Eh? Nada, os pego, chicos Si veis Si os queréis que os pegue Os pego Ey, chato Venga, venga Ey ¿Me vas a parar 50.000 veces o qué? Venga, pues pa'l cielo Ja, ja Y ahora A por ti, brincaíto Pa'l cielo también Y me curo Eso es ¿Dónde hay? Ah, mire, si sigue ahí Toma Pobrecito A ver este que me cuenta Sí, gracias ¿Me tengo que meter ahí? No, no No, no Joder, tío Tampoco hay falta Que hagas eso, chico Ahí está A ver Que esté aquí Que esté aquí Que esté aquí Eso Uf Espero que aún funcione Buscaba un pendrive Es como una especie de bombas Es un artilugio que nos podemos poner Mmm, tiene buena pinta Mantén equipado Vale, vale Lo creamos Y lo equipamos ¿No? Sí, ya está equipado Ya está equipado Vale Vale, vale, vale Perfecto Lo tengo Mira Si es el tío Que se cree Spiderman Más tontos, tío Detenerlo Me voy a partir la cara A todos Vale, vale Esto es para probar Las bombitas ¿Ok? Y ahora Pulsa R1 Para disparar Una bomba de daña A un enemigo ¡Pum! ¡Hostia! ¡Uh! 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 Los reviento, chaval A ver, venga Que te pego ya bien Anda ¡Ey! 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 A ver, que tú te estás confundido conmigo ¡Ey! Vale, vale Me hace el contraataque ese Me hace el contraataque, chicos O sea, sí, va de chulo El tío ese De la ¡Mamá! Vale Nos hemos tenido que curar un poquito Vamos a usar el poder de traje ¿No lo tengo todavía? Sí, sí lo tengo Vale, vale A este lo tengo muerto también Nos curamos un poquito Y ya estaría, ¿no? Pues nada La noche no ha salido como estaba planeado ¿Dónde voy a dormir? Podría ir donde MJ ¡Wow! Pues nada Nos hemos cargado a los villanos Hemos encontrado Por lo visto Era como una especie de pendrive Donde tenemos todo guardado Así que ya lo veremos Vale ¿Qué excusa pongo para dormir en su sofá? Estamos yendo donde MJ Por lo que he escuchado decir a Peter Se está ensayando cómo llegar Qué decirle cuando llegue el tío Tío, la verdad que Peter Es bastante gracioso, ¿eh? O sea, no puede decir que no Pero Peter Parker Es bastante gracioso este tío Maldito pringao Ay, Dios mío Vale, ya estamos aquí Tengo una alerta de red Anda Parece que han publicado el artículo de MJ Buscaré otro sitio donde quedarme Estará muy liada con el curro Chicos, la verdad Chicos, la verdad Que me está empezando a mojear un poco El capítulo este de hoy Porque es que me está dando vueltas Me está dando vueltas Por todo el mapa Como si no hubiese un mañana Chicos, os lo juro, ¿eh? Hemos subido de nivel Al nivel 9 Al 10, perdón Y vamos a poner A darnos Un talentito, ¿no? Tenemos dos disponibles Vale Vamos a ver Coste 1 Los dos Los tres tienen coste 1 El agarre de la araña Derriba a los enemigos Durante la carga Y despeja Las inmediaciones A ver, a ver Si esto ya lo hace, ¿no? El agarre de la araña Vale Aumenta el alcance Del derribo colgado No sé yo si ese Mantén triángulo Para quitarle a los enemigos Armas pequeñas Como pistolas y porras Mantén triángulo Uf, este es bueno, ¿eh? Mantén triángulo Para quitarle a los enemigos Armas pesadas Como rifle Lanzamientos y escudos Para lanzarles a los enemigos Las armas que les quitas Con fuerza contundente Pulsale 1, R1 Para devolverle los juguetes A los enemigos Uf Mejor el golpe de la araña Para empujar a los enemigos Cercan Ese puede molar, ¿eh? Los derribos y escudos Generan muchas más Vale, vale Este, 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 este Este mola Este mola bastante ¿Quién es? ¿Quién es, chicos? Ni idea Pero vamos a comprobarlo Madre mía Qué llamadita más Terrorífica Vamos a ver, pringa A ver, a ver, a ver ¿Quién es el que nos ha llamado? Hola ¿Quién nos ha llamado? Parecía una chica Pero no lo sabemos Hola, arañita Oh, Black Cat ¿Verdad que hacíamos buena pareja? Quizás sea el momento De reavivar la llama Black Cat No me digas que estás Sondeando sitios para robar Me prometió que dejaría esa vida Lo tengo Lo tenemos, chicos Esto era Nos ha dejado un gatito negro Vale, chicos Pues tenemos como otra misión secundaria Que es la vigilancia de Black Cat Para averiguar sobre ella Tampoco me importa mucho Oye, Yuri ¿Todavía tenéis el traje Y el equipo de Black Cat En el almacén de pruebas? Eso creo ¿Por? ¿Ha vuelto a las andadas? Puede Échale un vistazo Y avísame si su equipo sigue allí Lo haré Vale Completada otra misióncita, chicos Hola, May Sí que ya más tarde ¿Qué pasa? Eh, tía May Ya voy para allá Se me olvidó Ha sido un día duro Hemos perdido la finalización Oh, Peter Lo siento Además Parece que me han desahuciado ¿Qué? ¿Tienes dónde quedarte esta noche? No, la verdad es que no No me gusta esto Pero ¿Tienes alguna habitación libre En el centro? Claro Puedes dormir en el sofá De mi despacho Gracias, May Vaya, por Dios Parece que nos han quitado la casa Chicos Nos va a tocar dormir En el despacho De la tía May Somos un poquito pobres, tío Si es que te lo he dicho Peter Te lo he dicho Que pagases Aquí nos cambiamos de ropa Para ir al despacho A dormir No puedo creer que no haya dormido Desde la caída de Fisk Tengo que empezar a cuidarme más Vale Pues creo que tenemos que subir Al despacho De la tía May Para dormir Que está ahí arriba Así que Será subiendo por estas escaleritas Dice que no ha dormido todavía Desde la detención de Fisk Uf Pues ya ha llovido, eh Espero que el sofá de May Sea cómodo A dormir No puedo aceptarlo Puedes y lo harás Te lo devolveré Enseguida La próxima vez Pide ayuda Te miro y eres igual que Ben Tienes que aprender A tragarte el orgullo De los Parker Y aceptar que eres humano Como los demás Martin Siento interrumpir Quería decirte Que me voy a ir unos días Te dejo al cargo mientras Puedes contar conmigo ¿Sabes cuándo volverás? Ah Pues no lo sé ¿Va todo bien? Son asuntos personales Que llevo mucho tiempo planeando Bueno Cuidad de este lugar Represéntalo Mejor de mí Bueno Manos a la obra Gracias Gracias Tia May Por el dinerito ¿Eh? ¿Has visto mi artículo? Sí Robbie estará feliz Como una per... Sí Se ha hecho viral Y agárrate El alcalde Osborne Ha anunciado que esta tarde Le dará un premio A la gente de Ibis Vaya Espera El mítin de Osborne No es esta tarde Ah Ya sé lo que hace Sí Como todos Aún así Será algo bonito Para el agente de Ibis Y su familia Estaré cubriendo el evento ¿Me acompañas? Sí Como no Luego nos vemos Vámonos MJ Ya estamos preparados Para irnos Noche de sofá completo Me mata que haya una misión Que sea noche de sofá De verdad Explore la ciudad Para mejorar tu equipo Y tus aliades Que sí Pesados Que sí Nos han dado un traje antes Vamos a ver cuál es Porque sí es verdad Que no me estoy usando Ningún traje Pero a ver No Me gusta el que llevo Tío A ver este Uf Este mola Me voy a poner este Chaval Ah no Este no lo tengo Ah necesito dos fichas De investigación Vale 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 Las fichas Es para Para conseguir trajecitos Este mola También Bueno Bueno Vamos a seguir Con el que tenemos Me conformo Vamos a dar un par De vueltecitas Hasta que nos salga Una misión principal Vale chicos Estábamos dando Vueltecitas Por la ciudad Cuando nos ha saltado Otra nueva misión Principal Y tiene algo que ver Con Fisk Este Fisk Está dando bastante De qué hablar A pesar de estar En la cárcel No lo entiendo Estos son los camiones Que detuvimos Consolidated Shipping Jeff Estoy aquí ¿Qué ves? Buscadlos El jefe los tiene muertos Parece que los demonios Se adentran en territorio De Fisk ¿Te ocupas tú? Me ocupo yo Vale Vale Esto me gusta Esto me gusta Vale Vale Nos han visto Pero hay que reventarles Muerto Vale La que les hemos dado Lo hemos hecho Un poco a lo bruto Chicos Pero bueno No pasa nada Ya tenéis lo que buscabais No necesitáis matarnos El territorio Decís que es nuestro Uy no Qué buena Eh quita Pringao Dios Vale A este lo revento Vale No puedo pegarle Vale Ahora Ahora sí Ahí Ahí Eso sí Por detrás Chicos Hay que darle Ya lo sabéis Y con esto también Le puedo botar Como no Le puedo botar A este Tú 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 Cuídate Chaval Se parece a Thor Vale Wow Si le he jibado Si le he jibado Chicos Vale Vale Ahora sí Le tenemos ya Ven 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 cobarde Ven 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 el viento ¿Quiere más? No Ya está Ojo Está en la cárcel Quiere que protejamos a sus hombres ahora Pero este tío está loco Tengo que salvar a los malos de los malos No esperaba un día Hola Tengo que salvar a los hombres de Fish Pero estamos locos ¿Estamos locos o qué? Vale Uno salvado Bueno Vale Salvado ahora Vamos a partirte La barbilla Hola Pero chicos No teníamos que salvar ¿Dónde están? Madre mía Esto es Tengo que activar el poder de traje Porque si no No me va a curar Ah mira Ahora tenemos dos barras de concentración Me gusta Me gusta Vale 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 Me gusta Chicos Wow Tenemos que ir a por A la siguiente Aquí abajo Aquí abajo Vale Buenísima Muerto Y esta también me aburrido Vale ¿Hay más? Si si Hay más Hombre Claro que hay más Hombre Oh Mamá Por aquí Y a ti también te damos Y a ti también te damos Pringado ¿Dónde ibas? Calmeja Y tú Almorrana Eh Quita Chavalín Vale Vale Nos vamos para el cielo Para activar a este tío Eso Y ahora aquí te damos Eh Dios Lo que pega este tío Madre mía Como le puedo pegar Chicos Ah vale Tengo que Eso es Vale Tengo que mandarle Para el aire Para el aire Para el aire No me acordaba Hay veces que no me acuerdo Vale Hemos salvado otro Quedaos aquí Mira es este el hombre No este es el hombre De Fisk Mamá Mejor busco a los hombres De Fisk Por el exterior Por aquí 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 abajo No tío No tío Joder Me está costando Me está costando Vale Ahora ya De arriba Ahí está Chavalito Aquí Aquí está Que me da igual Que me veáis Suelta ese Vale 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 Estos Caras Malmeja Querían Querían matar Es que tío Me parece Querían matar A los hombres De Fisk Que lo mate Coño Ey Quítate Pringadito Ojo Dios Dios Ey Quítate Pringado Ah vale Este es el que Tengo que A este Tengo que Eso es Le tengo que meter Entre la daña Para poder pegarle Ojo Adiós Lo he reventado Vale Venga tú Pues por tonto Y por haberme pegado Te la llevas Ahí le vas Vale Para el cielo Madre mía Chaval Lo que pegan Te distraes un poco Y flipas No me gusta Eso ¿Dónde ibas tú? ¿Dónde ibas tú Chavalín? Este sigue vivo Ya está ¿No? Ey Dios mío Chaval La que me están dando Vale, vale, vale Hemos salvado tres Nos quedan tres Chicos Se nos está complicando La cosa Mirad mi vida Mirad mi vida Al poder de Ativamos los poderes Del traje Vale, uno menos Y a este también Me lo cargo A ver si me puedo curar Eso es Vale Y a este lo vamos a tirar Por el edificio Porque Lo digo yo Nos volvemos a curar Y a este Dios Que ganas de tirarte Esto en la cabeza Venga Vamos para allá Al siguiente Madre mía Está a punto de matarnos Ya unas cuantas veces Por favor No te ibas tú Brincado Madre mía Lo que pegan estos Que tienen Los rayos Estos de luz Te quedas loco Me curo ¿Y tú qué? Contigo voy a jugar un poquito Esto sí Esto sí Y nos queda ya El último ¿Aquí? Más bajo ¿Dónde está chicos? Vale Aquí Madre mía Madre mía Chaval Hola Hola No, no puedo Chicos Hola Tío ¿Qué es esto? No Tío No voy a Madre mía Pero si no puedo Tío Si me están disparando De todo Vale Me cargo a este A ver si me puedo curar Al otro Antes de que los de los juegos Me pillen Vale, vale, vale Perfecto El poder de traje activado No gusta Vale, vale, vale Ya está Ya está Una vez que tenemos esto activado Tenemos Vale, lo reventamos A este Me curo Y a este lo reviento Ahí está Hombre Toma Ah Ah, que hay otro todavía Queda este Ahora sí Aprodeme Aprodeme calvo Tal vez Tal vez Tal vez lo encuentres Tal vez no Mira en el tejado ¿Cómo echaba de menos Los enigmas de Fisk? Vamos al tejadito A ver que nos cuenta En el tejado Madre mía Esto es último Lo que nos ha costado Esto es bliver ¡Buena yo! ¡No! 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 Madre mía, la que va a ir liando el helicóptero con eso Va a empezar a tirar de todo, ya ves Vamos, vamos, hay que pillar esto, corre Corre Vale Hay que ir a por este Madre mía, el helicóptero es la que está liando Un helicóptero con una bola de demolición Si, las cosas con los demonios se complicaron Espera, yo me encargo Una bola de demolición, dice Y lleva ahí un contenedor Va chicos, si hablo poco es porque estoy súper concentrado Es que balancearme no se me da bien Menos que tengo que perseguir Quítate hombre Vale, 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 vale Le mantenemos la distancia Y esquivamos los cohetes que nos va a ir lanzando Ya, ya se voy Que no se nos escape por favor Que no se nos escape por favor Vale, esquivamos este también Venga, vamos, vamos Ya está, ya estamos aquí, ¿no? Ya está, ¿no? ¿O qué? Dios, si me digo la grúa No puede ser Esta es la mía Ahora, ahora, ahora Ahí está Pero ahora tienes que detenerlo, eso Madre mía Espero vivir para lamentar Vale, esquivamos Corre, 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 corre Corre Vale, esquivamos Triángulo Y lo reventamos a este y al otro también Madre mía La cinemática es preciosa Me temo que va a tener que aparcar el helicóptero, señor Wow, man ¿Qué tengo que hacer? Vale ¿Vale? ¿Vale al círculo? Eso es Vale, tengo que darle al círculo Y al cuadrado Ah, tengo que ir rompiendo el helicóptero Vale, vale, vale Mira, me tengo que mover Vale, tengo que mover para ir arrancando el otro Vale Vale, vale Me quito Ahora la siguiente sí que lo detengo otra vez Ahí está Y ahora cuadrado Ahí Ahí está Y yo me he quedado aquí, pringao Lo voy a tirar a la mar No ¿Qué te voy a hacer? Tú puedes Tú puedes, tú puedes, tú puedes Uff Por los pelos No No puedes ir Vale, vale, vale Empezamos desde aquí otra vez Mamá, chaval Nos ha pillado un poco desprevenidos, chicos Nos ha pillado desprevenidos totalmente No me ha dado tiempo a poner ahí el joystick Tú puedes Ahora sí, ahora sí Tú puedes, tú puedes Ahora sí Eso es Joder, chaval Tanda que también La que está liando Y esto va a palmar, yo creo, eh Madre mía Hostia, ¿quiere más? Hola, Yuri He pillado a los malos Pero... Pero, ¿qué? Deberías traerte una escalera Jejeje Eh, Miles Eh, chaval Mierda, voy tarde Eh, mira El Miles No Voy al ayuntamiento A la ceremonia de mi padre Es verdad Dale al viejo en mi enhorabuena Dios Chaval Acabamos de ver a Miles Acaba de aparecer El mismísimo Miles Tío Acaba de aparecer El mismísimo Miles Morales En nuestro capítulo Chavales Es increíble Increíble La misión O sea Me lo he pasado genial Chicos Vamos a dejar por aquí Este capítulo Espero que Lo estéis viviendo Tanto o más Que yo A mí me está encantando Chicos Espero que a vosotros También Muchísimas gracias Por apoyarme Recordad Suscribíos Darle a like Dejar un pedazo De comentario Diciéndome Diciéndome Lo que os está pareciendo Y muchísimas gracias Por todo Nos vemos en el próximo capítulo Hasta la próxima Chau